Muchísimas gracias, doctor, a usted y a todos los que nos siguen a esta hora. Desde San Francisco de Macorís continuamos en esta cobertura total. Seguimiento al llamado a paralización de labores por 48 horas, formulado por el movimiento social y popular de esta demarcación. Me encuentro en esta ocasión en el sector Rivera de Jaya, donde ha sido el escenario desde anoche, las primeras o los primeros neumáticos que observamos encendidos, prendidos, justamente fue en esta localidad, en esta demarcación, próximo a la cancha de Rivera de Jaya. Y aquí es notorio la gran cantidad de desechos de basura que han sido lanzadas en esta intersección. Hay que recordar que justamente aquí, frente a la cancha, siempre existe lo que es un vertedero, pero han aprovechado la ocasión los manifestantes para tirar toda esa basura aquí en el sector Rivera de Jaya, próximo ya a lo que es llegando al puente. Increíble la gran cantidad de basura que hay, repito, en este sector Rivera de Jaya, próximo al puente. Es notorio ver la vigilancia que se mantiene colocada, se mantienen colocados los agentes policiales en cada una de las intersecciones, las tropas mixtas, para evitar que vuelvan los disturbios por parte de los manifestantes. Cuánta basura, señores, cuánta basura en este sector Rivera de Jaya. Es una lástima que esto ocurre en realidad. Es una lástima que las protestas se den de esta manera, porque imagínense, de esta manera entonces pierde la comunidad, pierde el pueblo con esta contaminación. Hemos notado durante este recorrido, hasta el momento, aunque es muy temprano para dar quizás un pronóstico para evaluar, pero hasta el momento, y repito, aunque es muy temprano, todo el comercio luce cerrado. Aquí nadie, por lo que vemos hasta el momento, tiene intención de abrir sus puertas. Un tránsito que fluye de manera tímida, pero sí fluye. Algunos ciudadanos que han salido desde sus casas, algunos motoconchistas. Bueno, aquí hay un centro sí que se encuentra abierto, un centro comercial en la Rivera de Jaya, pero este es el ambiente, con la vigilancia de la policía en diversas intersecciones, en los puntos estratégicos. Así amanece San Francisco de Macorís en el día de hoy, y nos encontramos en el sector Rivera de Jaya, y como ustedes pueden observar, esto es un vertedero prácticamente. Miren esto, como pueden observar, esto es un vertedero. Totalmente, antes de llegar al puente de la Rivera de Jaya, hay una gran cantidad de basura que la han derramado los manifestantes en respaldo al llamado a movilización de labores por 48 horas en este municipio. A propósito del llamado por 48 horas, fuentes nos han informado que se espera, fuentes de entero crédito nos han informado que se espera que en las próximas horas una alta comisión del gobierno estará visitando a San Francisco de Macorís encabezada por ministros de alto renombre. Repito, se espera que en las próximas horas una alta comisión del gobierno esté visitando a San Francisco de Macorís, y esa comisión supuestamente estaría encabezada por el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Tal y como han informado los convocantes y han exigido principalmente, ellos quieren la presencia de comisión de alto calibre en San Francisco de Macorís para dialogar y darle salida definitivamente a cada una de esas demandas. Por lo que se espera que en las próximas horas esa alta comisión llegue a San Francisco de Macorís y tratar entonces de reunirse y mediar con los convocantes a este llamado a paralización de labores en San Francisco de Macorís. Desde el sector Rivera de Jaya, en este ambiente de contaminación, de mucha basura, en este llamado a movilización, a protesta por 48 horas, es todo por el momento. Doctor Francis Carolina Gershan, vuelvo con ustedes. Bien, gracias al hombre de noticia por esa panorámica así breve acerca de lo que está ocurriendo en las calles de San Francisco de Macorís a propósito del llamado a huelga por 48 horas, convocado por el Falco a partir del día de hoy hasta el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!